Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor yo ya me voy Yo ya me voy Y me voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Y llegó la cumbia Chiquilla cariñosa, me traza tan atado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Y llegó la cumbia Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa, me traza tan atado, no sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción ¡Los amores cumbias! Y a como tú lo sabes son ser cabaleón Y esto se baila, pasito para adelante y pasito para atrás Y al ritmo y a sabor Y al ritmo y a sabor Del cabaleón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Chicas de coro Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Zimbla, para arriba, baila, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera ¡Y ahí se va! ¡Gene! 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 María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar La música es bueno pa' gozar Y como yo voy a bajar Él es bueno pa' gozar уб somewhat pa' gozar Y como yo voy a bajar Eso no pa' gozar Música Que suena la temperatura Si subiendo la temperatura Y como yo finalizé facilityMichelle dimensión Y como sa U hits María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, dice, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, dice, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea, sin ella muero Aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío Michoacán, Pablito Orte Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Para dedicarse a los palincarios siempre a esta gran gente Que nos honra con sombra de presencia aquí El lugar donde hoy se ha dado cita La mejor gente, mi gran amigo Continuamos, seleccione su pareja Los que ya la tienen, pues no la suelten señoras y señores me pongo de pie para presentarles a la voz del 93 me refiero a la voz de Antonio Molina venga ese aplauso para recibir a Antonio Molina venga el aplauso para Antonio Molina viene para presentarnos uno de los textos musicales que se ha colocado rápidamente en los Estados Unidos y en la República Mexicana en los primerísimos lugares y gracias al apoyo de todos ustedes me refiero a este date que viene es el penúltimo LP de Aniceta Molina saludicamos, esto es Toño Molina Luz Roja y esto que se llama Él la engañó cuando escucho esta lampada refresquenme el recuerdo de una vieja tonada detrás de amor y dulce melodía historia de un romance que se acabó en un día ella lo amó sin condiciones de Dios sin más razones en su vida y sus anhelos Él la engañó burlando a aquel amor matando su ilusión rompiendo el todo su sueño tan solo amor tan solo amor tan solo amada y hoy de eso no queda nada solo soñó solo soñaba y era el ritmo de la ambada tanto lo amó tanto lo amaba y hoy de eso no queda nada solo soñaba solo soñaba y era el ritmo de la ambada pero gamen soñaba en books ¡Suscríbete al canal! 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 El granito dice... ¡Suscríbete al canal! 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 Son los cubiernos del sur, los que vienen a tocar, pa' que bailen suavecito este ritmo a codar Son los cubiernos del sur, los que vienen a tocar, pa' que bailen suavecito este ritmo a codar Música Música A la playa voy a pasearme, orilla del ancho mar, a la playa voy a pasearme, orilla del ancho mar Ahí cuando ven las olas, que se alejan y se van Ahí cuando ven las olas, que se alejan y se van Música Solo me quedé muy triste, por lo que estaba mirando Solo me quedé muy triste, por lo que estaba mirando Solo vi de mi amorcito, mi amor se estaba embarcando Solo vi de mi amorcito, mi amor se estaba embarcando Esta muchacha de ahora, luego se quieren casar Esta muchacha de ahora, luego se quieren casar No sabe ni que es marido, no sabe ni cocinar No sabe ni que es marido, no sabe ni cocinar Música Igual es ese bachismo, si no que le pregunte a la güera Música Anoche pasaba yo por la casa de Goyo Guerrero Anoche pasaba yo, por la casa de Goyo Guerrero Y de pronto me asustó, el canto de un puerquero Y de pronto me asustó, el canto de un puerquero Así cantaba el puerquero En la casa de Goyo Guerrero Ay por Dios yo te lo juro Que era cosa del otro mundo Estos son los bravos de la cumbia No se confunda compadre Música El puerquero que vi yo No tenía ninguna pluma Ay el puerquero que vi yo No tenía ninguna pluma Ay que miedo grande me dio Y una vez se me pasó la juma Ay que miedo grande me dio Que una vez se me pasó la juma Así cantaba el puerquero En la casa de Goyo Guerrero Ay por Dios yo te lo juro Que era cosa del otro mundo Esa guitarra sato Pero que rico está esto compadre Música Hoy no más Hoy no más Para que goce la mañosa Ahí en el carrizo Esa cordioncita Te recuerda al gran Lucho Campillo Así cantaba el puerquero En la casa de Goyo Guerrero Música Ay por Dios yo te lo juro Música Que era cosa del otro mundo Música Así cantaba el puerquero Música En la casa de Goyo Guerrero Vente Viviana Vamos a bailar Esta cumbia alegre Puro tropical Vente Viviana Vamos a bailar Esta cumbia alegre Puro tropical Paso pa' delante Pasito para atras Muevete Viviana Si sabes bailar Paso pa' delante Pasito para atras Muevete Viviana Si sabes bailar Paso pa' delante Pasito para atras Muevete Viviana Si sabes bailar Paso pa' delante Pasito para atras Muevete Viviana Si sabes bailar Música Ay por Dios yo Cuando estés conmigo tú sigues bailando Esta cumbia alegre que te estoy cantando Cuando estés conmigo tú sigues bailando Esta cumbia alegre que te estoy cantando Y arriba la mano te sigue gritando Bravo de la cumbia lo que estás tocando Y arriba la mano te sigue gritando Bravo de la cumbia lo que estás tocando Y arriba la mano te sigue gritando Bravo de la cumbia lo que estás tocando Y arriba la mano te sigue gritando Bravo de la cumbia lo que estás tocando Ahora sí muchachos, todos a bailar Esta cumbia alegre, puro tropical Ahora sí muchachos, todos a bailar Esta cumbia alegre, puro tropical Paso pa' adelante, pasito pa' atrás Muévete Viviana, si sabe bailar Paso pa' adelante, pasito pa' atrás Muévete Viviana, si sabe bailar Paso pa' adelante, pasito pa' atrás Muévete Viviana, si sabe bailar Paso pa' adelante, pasito pa' atrás Muévete Viviana, si sabe bailar Orale, Sergio Dominguez, muévete, hombre Orale, primo hermano ¿Qué será? Música En Amitepe jugamos un gallo, un gallo cenizo que nunca había jugado En Amitepe jugamos un gallo, un gallo cenizo que nunca había jugado Luego lo amarraron y luego lo soltaron, iban en el aire cuando se cortaron Ay, gallo cenizo, no te voy a olvidar, porque me gustaba tu modo de pelear Ay, gallo cenizo, no te voy a olvidar, porque me gustaba tu modo de pelear Todos los palenques todos son bonitos, porque hay muchos gallos de ese cosecito Todos los palenques todos son bonitos, porque hay muchos gallos de ese cosecito Y el amarrador se pide en el gallo, el gallo patón siempre ha ganado Y el amarrador se pide en el gallo, el gallo patón siempre ha ganado Se han equivocado, la gente no sabe, el gallo que mata es de siete mares Se han equivocado, la gente no sabe, el gallo que mata es de siete mares Y como lo goza el hombre del bajo Todos los palentes todos son bonitos Porque hay muchos gallos de ese cosecito Todos los palentes todos son bonitos Porque hay muchos gallos de ese cosecito Y el amarrador se fija en el gallo El gallo patón siempre ha ganado Y el amarrador se fija en el gallo El gallo patón siempre ha ganado Se han equivocado, la gente no sabe El gallo que mata es de siete mares Se han equivocado, la gente no sabe El gallo que mata es de siete mares Igual es el serachín Sábado para todos los carteros Y allá el gallo patón siempre ha ganado El gallo patón siempre ha ganado Música de Guerrero y Oaxaca Esto va para ti chiquitita Composta Brava Jepa Tal vez ya te contaron que estoy herido Que ya me queda poco tiempo de vida Tal vez ya te contaron que estoy muriendo Pero no eres capaz de venir a verme Dime, dime por qué te llega mi sufrimiento Sabe, sabor, me duele tu indiferencia Ya no como ni duermo desde hace días Por parte de tu amor yo me estoy muriendo La ausencia de tus besos me está matando La fría soledad me está consumiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen? Que vayan a buscarla, que me la traigan Es mi último deseo, quiero que vengas Porque si tú no vienes estoy perdido Y moriré sin tu amor Por capricho del destino Y moriré sin tu amor Lejos de tu corazón Y moriré sin tu amor Por capricho del destino Y moriré sin tu amor Destrozado el corazón Y moriré sin tu amor Tal vez ya te contaron que estoy herido Que ya me queda poco tiempo de vida Tal vez ya te contaron que estoy muriendo Pero no eres capaz de venir a verme Dime por qué te llega mi sufrimiento Sabes, amor, me duele tu indiferencia Ya no como ni duermo desde hace días Por parte de tu amor yo me estoy muriendo La ausencia de tus besos La ausencia de tus besos me está matando La fría soledad me está consumiendo ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué no vienen? Que vayan a buscarla, que me la traigan Es mi último deseo Quiero que vengas Porque si tú no vienes estoy perdido Y moriré sin tu amor Por capricho del destino Y moriré sin tu amor Lejos de tu corazón Y moriré sin tu amor Por capricho del destino Y moriré sin tu amor Destrozado el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estabas tan bonita y tan sensual Máquine ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! De tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena al viento Y tu mirar detrás de tu escote su lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, 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 ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, amor! Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo cierto es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Gótame y confiar! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.